Ah, ah, la, lamento molestarte, pero, ah, yo, bueno, yo solo, bueno, yo íbamos a ir a la biblioteca, e investigar un poco para nuestros proyectos propales y, si, si es que está bien, ah, ¿tú querrías venir también? ¿Bien? Oh, Cris, quiero decir, ¿tú también puedes venir? Ay, me encantaría Noel, pero estamos ocupados haciendo... Cris, ayúdame aquí. Crimen. Sí, sí, vamos a hacer algunos crímenes para luego ir a la cárcel. Cris, loco, ¿tú también? Crimen. Cr vine la corona. Crimen. Crimen.